La azúcar ahora, morena, quiero la hora, deséñame la azúcar ahora. ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo conviertes? Esa señora me invitó a la pista, a la chamba, yo en medio de la pista se me gusta meñar, moviendo los brazos, ya se falla, la cintura, la cadera, sin parar, todo el mundo en la pista, se puso a invitar, grande y chiquito, a vacilar, los pasitos de la morena, da ya pa'l cabo, porque vieron que salen batería. Azúcar. 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 Hola, muchachos, la morena está en la pista y la fiesta está en la pista.